El joven administrador de empresas y músico José Arnaldo Rodríguez Soto, de 29 años, murió hoy en una clínica en Valledupar, por las afecciones del dengue. José Arnaldo era hijo del músico conguero, José Luis Rodríguez, integrante de la agrupación de Jorge Celedón y de Lili Soto, nieto del empresario de sonido Waber Soto. José Arnaldo era un joven alegre, profesional, disciplinado, apasionado como su padre por el arte musical.